Yo recuerdo que yo no quería votar y se acercó alguien de la organización y me dijo, usted debe votar, usted debe votar. Y yo decía, no, no quiero, pues no es que usted debe votar. Y yo levanté, así rápidamente, pum, pum, levanté el 3, no el 5. Gracias.